¿Qué es la luz blanca? Antes hemos dicho que la luz blanca tenía dentro todos los colores del arco iris Eso en realidad es una hipótesis que hemos hecho para intentar explicar por qué veíamos los colores del arco iris cuando la luz blanca atravesaba un prisma Pues bien, vamos a hacer un experimento para confirmar esa hipótesis No vaya a ser que nos hayamos equivocado y no sea esa la explicación del comportamiento del prisma Aquí tenemos un disco que veis que tiene todos los colores del arco iris ordenados Rojo, naranja, amarillo, verde, añil y azul y morado Pues bien, vamos a ver qué pasa Si giramos, es perdonad, este se llama el disco de Newton Que a lo mejor habéis oído hablar de Newton Que aparte del experimento de la manzana que le hizo pensar que existía la fuerza de gravedad Que a lo mejor habéis oído También hizo muchos, muchos experimentos de óptica Pues bien, vamos a mover el disco de Newton Por favor, Eloy, nos mueves el disco Así Seguís viendo los colores, ¿no? Empiezan a girar los colores Eloy, el pobre, ha desayunado bastante mal esta mañana Hay que pedirle un poquito más de energía Un poco más de fuerza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos ahí? Que se para, pero si vamos suficientemente rápido Vemos que los colores del arco iris se dejan de ver bien Y pasamos a ver un solo color Que es prácticamente blanco Blanquecino Amarillento en este caso, pero blanquecino ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando vamos despacio Despacio Vamos viendo el cambio de color Nuestra vista es capaz de distinguir los colores Pero a medida que vamos más rápido, más rápido, más rápido Nuestra vista ya no es capaz de distinguir Cambios de color tan rápidos Y entonces lo que hace es Mezclar los colores Y cuando se mezclan los colores del arco iris El color que se ve es blanco Un blanco un poco sucio en este caso, pero es blanco O sea que era verdad nuestra hipótesis De que la unión de todos los colores del arco iris Es blanco Y la luz blanca que entra por nuestra ventana Está formada por la unión de todos los colores del arco iris Y como veis hay que desayunar muy bien por las mañanas